TOROS ¡Vamos! 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 deportista en muchas modalidades del Erick Irolak, ahí vemos cómo ha realizado un pequeño fallo, 20, a ver la 21 si entra dentro de tiempo, hay Payón, Orche, Esa Sardú, venga alzadas válidas, y la alzada número 21 por escasas décimas de segundo no ha entrado. ¡Vamos! ¡Arriba la despedida! ¡Arriba la despedida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!